Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al vicentésimo décimo quinto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos hablando de lo que ha sucedido en este fin de semana de fútbol con el repechaje de la Liga MX, que ha estado habiendo muchísimas sorpresas con el tema de los visitantes. Ahora resulta que el 12, 13, 14 casi casi de la tabla entran ya directo a cuartos de final y los equipos que deberían de estar en cuartos se apendejan, se achican y quedan fuera. Y también obviamente hablaremos de lo que ha sucedido en el fútbol europeo, la Premier League que cada vez se pone más emocionante el cierre, tanto en lo alto de la tabla, puestos de Champions en descenso, y el título de Copa del Rey del Real Madrid que ya tienen, pues no su sello de firmo por algo y pongo un título en las vitrinas de esta temporada, pero pues ya tienes el colchoncito de decir, en blanco no nos vamos a ir, ya nos quedan dos partidos muy importantes que vienen mañana, güey, mañana martes ya juegas contra el Manchester City, y ahora sí empieza lo perrón para el Madrid, pero pues ya tienes tu, sí, pues hasta cierto punto podemos decir tu colchoncito, tu respaldo de no nos pueden pendejear con un adaplete, güey. No, pero esa yo creo que es una excusa muy, o sea, no está a la altura del Real Madrid, obviamente ya lo habíamos comentado que era obligación del Madrid ganar esa Copa del Rey, el rival se prestaba a eso, no a que por lo menos, no es que la ganaras caminando, pero que fueras 100% el favorito, creo que se termina complicando un poquito con un golazo, güey, de los Asuna, pero otra vez en Rodrigo, Clotch, Vinicius, terminan resolviendo el partido, en ataque el Madrid lo vi muy pobre, no me gustó el partido del Real Madrid en ataque, es más, ni siquiera, o sea, no me gustó en sí el partido del Real Madrid, creo que fueron un tanto confiados y por momentos el Osasuna dominó el partido y jugó muy bien, para mí el Osasuna hizo un muy buen partido, pero no sé si viste que como que se la están haciendo de pedo al Madrid, bueno, no la están haciendo de pedo, sino que se están como que burlando al Madrid por no celebrar la Copa del Rey o así, güey, los aficionados atléticos, güey, no, me cague risa, son una foto del Atlético cuando ganó la Europa League, güey, de que Neptuno va a reventar y el Madrid esta Copa del Rey que la ganó, que no había nadie en Sibeles, o sea, se me hace una mamada que empiezan a sacar esas pendejadas cuando literalmente el martes es el partido más importante de la temporada, güey, o sea. Aparte el Madrid, pues no es el que está acostumbrado a ganar la Copa del Rey porque no la gana seguido, pero no es un título que dices, a huevo, ya chingué, gané la Copa del Rey, o sea, festeja el título, pero no te atasques, güey. Si me explico, o sea, que vayan o no a las Sibeles, pues no es de que en México van al Ángel de la Independencia por ganar la Copa Oro, güey. Si me explico, o sea, es como de, bueno, ganas las confederaciones, órale, güey, o haces una muy buena participación en el Mundial, chingón. El Madrid pasa, gana la Champions y la Sibeles y el país entero va a estar vuelto loco, pero gana la Copa del Rey y te excites, güey. No, pero o sea, siento que no está mal. Un título es un título, güey, no está mal festejarlo. No. O sea, no, o sea, te entendí que los del Madrid no fueron, o sea, no festejaron nada, Riqui. O sea. ¿O qué te refieres? ¿Solo, solo, literal, solo o no lo festejaron? O sea, sí había gente, pues, pero no fue de que la fiesta, güey. Pero, güey, estuvo bien, o sea, a tu medida festejarlo, pues, es la puta Copa del Rey. Tenían rato sin ganarla y no tiene nada de malo, güey. O sea. No, al contrario, o sea, que no la festejen. O sea, que no la festejen a lo loco. O sea, que no la festejen a lo loco. O sea, que el Madrid no lo festejó. Ajá. De que, qué triste ser del Real Madrid, güey, que ya no te saben igual los títulos que ganas a comparación de otros equipos que no están acostumbrados a ganar y festejan cada título como si fuera el primero de su historia. Pero, pues, también es la vara del Madrid, güey. Exactamente. Sí, es la vara que deja el Madrid. Y, pues, es obvio, güey, tanto al Barça como al Madrid o muchos equipos que están acostumbrados a ese tipo de títulos. Podemos irnos con el Manchester City, con el Bayern Munich, güey. Este, no sé, güey, hasta el mismo PSG, cabrón, que están acostumbrados a ganar todo en sus ligas, por lo menos. Nunca se van a ir a hacer un desvergue por una copa local. Exacto, güey. Exacto. Ganan la FA Cup el City contra el United y van a festejar chingón en el momento. Le ganamos al United, nos burlamos de ellos, pero no creo que en Manchester hagan un cagadero, güey. Y el Atleti si hace eso cuando gana la Europa League es porque su mayor logro en la historia es llegar a una final de la Champions, güey. Sí. Y ganar, este, no sé cuántas ligas tienen, pero pues en los últimos 20 años tienen creo que tres ligas, güey, o dos. ¿Dos? Sí la festejó, ¿no? La FA Cup el año pasado, sin nombre. Es espagero. ¿La afición? Hicieron un pase, güey, esa puta madre, ¿no? No, pero ese fue el... Ah, no te creas, sí, güey. Pero eso fue porque aparte gana la FA Cup y creo que clasificaron a la final de la Champions como una semana antes, una madre así. No, fue después de la final de la Champions. No, sí, te lo juro. Ellos ganaron la FA Cup antes de la final de la Champions. La final de la Champions siempre es el último partido de la temporada. El paseo ese lo hicieron después de la final de la Champions. Sí. Entonces lo hicieron por la temporada, güey. Sí, lo hicieron por la temporada para reconocer, güey. También, lo único que sí me acuerdo es que una vez el Madrid hizo un desvergue, creo que en la de Mestalla. Sí. Cuando ganaron esa Copa del Rey. Que se les cae la Copa del Rey. Se le cae a Ramos cuando eran los memes de... Ay, a Ramos se les caen las Copas. Sí, sí, güey. Pero ahí también era otra época, güey. Sí, ahí sí fue más por ganarle al Barça de Guardiola. No, y aparte pues estaban... Era el prime del Barça ahí, güey. El Madrid tenía 10 años sin ganar una... Bueno, creo que 9, 8 años sin ganar una Champions, güey. O sea, al Madrid le quitó un sextete al Barça ahí, güey. ¿Le quitó otro sextete? Sí, sí, sí. Y aparte de todo eso... ¿Hala de todo eso? ¿Hala de todo eso? Sí. O sea, no me acordaba más bien. 10-11 ganan la Champions contra el United, ganan la Liga. Pues Supercopa Mundial de Clubes, todo eso lo ganaron. El Mundial de Clubes contra el Santos de Brasil, te acuerdas del de Neymar. Todo lo ganaron menos eso, lo que dice Ricky. Y aparte ahí era una época en la que el Madrid venía saliendo de sequías, güey. Tú lo dijiste, fueron como seis cuartos de final seguidos. Hubo octavos de final seguidos en Champions. Ligas llegaron a ganar, la de Baniste, el rollo así. Pero eran épocas culeras para el Madrid. Ahorita subiste tú un tuit. Camavinga lleva tres temporadas en el Madrid y ha ganado todos sus títulos. Dos años en el Madrid. Y ha ganado todos los títulos. ¿No tiene uno y medio? O sea... ¿Esta no es su tercera? Es su segunda. ¿Esta es su segunda? Sí, Ancelotti, ya ves que acababa de completar la temporada pasada ya todos los títulos con el Madrid. El único entrenador en la historia que lo había logrado. Pues ahora en su segunda etapa lo acaba de hacer ya entero. O sea, en dos temporadas ya ganó los seis títulos posibles. Eso sí está cabrón. Eso es, por así decirlo, la nota del fin de semana. Porque no es, le gané a los Asuna la Copa del Rey. Si no es, en dos temporadas gané seis títulos. Pero güey, también siento que eso de Camavinga, sin afán de tirarle mierda a Camavinga porque no es un jugador que me cae. O sea, me da igual. Es más el ADN del Madrid, güey. Ah, bueno, obvio. Pues también Lunin ya los ganó, pues. Sí, exacto. Pero... O sea, Vinicius, Rodrigo, todos ellos lo ganaron, güey. Eso sí está cabrón. O sea, obviamente por nivel de quién tenga tanta importancia y quién tiene menos jerarquía. Pero lo platicábamos incluso la semana pasada. O sea, Mbappé, si es que llega al Madrid, pues ya no va a llegar con un Madrid de jovencitos con futuro y nada más. Va a llegar al Madrid de jovencitos con futuro y ganadores. Porque ya están acostumbrados a ganarlo y a partir de ahí la vara cambia por completo para cualquier jugador. Si estás acostumbrado a tener títulos, pues vas a querer buscarlos toda tu vida, güey. Nunca vas a hacer un downgrade ojete de ya irte a un pinche Sevilla porque tenga mucho futuro. Pues no, güey. Vas a querer siempre estar donde estén los títulos. Aparte, no sé, güey. Una analogía muy pendeja es, güey, pues empiezas a generar dinero y nomás quieres más y más. Lo mismo, güey. Ya se van a acostumbrar a ganar títulos y no va a ser como el típico jugador joven que hay una final de cualquier competición, güey. Y se enfrían. Esos güey ya van a estar acostumbrados. O sea, ya ganaron todos los títulos. Exactamente. Porque, güey, lo hemos visto y yo sé que soy del Barça, pero Pedri, Gaby y la verga se ha visto en momentos en el Barça como se enfrían en los momentos cabrones. ¿Por qué? Por la edad, por falta de experiencia y que te da la experiencia también, güey, pues ganar títulos. Exacto. Y a lo mejor tener o un equipo más competitivo o estar rodeado de estos mismos, güey. No, 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 es que sea así. También lo cabrón es que el Madrid no es como que le saque mucho en lo competitivo al Barça en cuanto a plantilla. Están muy parejas, güey. Hasta esta temporada. La temporada pasada era un asco, güey. No, 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 yo tengo esta temporada. Yo tengo esta temporada. Sí tienes razón. La pasada no. No, la pasada era una mierda, Brian, güey. Pero esta temporada, o sea, o sea, a ver, sí era, no, sí, güey. ¿Tú crees que el Madrid le saca mucho a la plantilla del Barça? No. Pues es que, güey. Güey, están muy similares. Tenías al balón de oro. Pero a ver, tienes a tu delantero centro los dos viejos goleadores. Tus extremos, pues ahí sí, Vinicius, el Barça no tiene ni uno hoy como Vinicius, pero como Rodrigo yo pienso que el Barça sí tiene. Con Dembélé. Con Dembélé, exactamente. En la media, ya lo dijimos, son medias muy parejas y en la defensa esta temporada yo pienso que hasta la del Barça puede ser mejor. Sí. En cuanto portero, pues obviamente Courtois, en cuanto talento, chance y si es mejor. Sí. No sé si Ter Stegen ha tenido mejor temporada, puede que sí, güey. Pero lo que te digo son muy parejas, güey, las plantillas. O sea, puede ser que sí tengas razón, pero también no sé, güey. O sea, el Madrid es justo lo que dices, es la mentalidad, es la experiencia, es lo ganadores que son. Y el mismo entrenador que, pues, es un pinche viejo lobo de mar. Ah, el entrenador es lo que hace la diferencia. O sea, sinceramente. Sí. O sea, saber jugar ese club. Viejo lobo de mar. Tal cual, güey. O sea, es un cabrón top 5 entrenadores de toda la historia. Ya con eso. El otro tiene buen futuro, se ha aventado sus meses muy buenos. Lo hemos hablado, la Xavineta ha existido, la Xavineta choca, la Xavineta de repente despierta. Pero no deja de ser un entrenador que nos genera muchísima incertidumbre. Y como dices, Pedri y Gaby tienen mucho futuro, pero ahora en verano van a presumir que su palmarés está compuesto por una Copa del Rey, una Supercopa España y una Liga Española. ¿Qué dices? Es algo normal para cabrones de 20 años. Estos güeyes parecen, no sé, güey, Carlos Alcaraz y cabrones así de 20 años y lo han ganado todo. Tranquilo, güey. O sea, ¿cuántos futbolistas no desearían tener Liga y Champions? Hay muchos. Aparte fue lo que me mamó, güey. O sea, después del partido entrevistaron a Vinicius, a Rodrigo, a Fede, güey, así a los jóvenes. Y todo el mundo decía de que, pero esto no es nada, nos vemos el martes y así, ¿sabes? O sea, güey, ¿qué tan cabrón tiene que estar la mentalidad del Real Madrid o el gen ganador, güey? De que acabas de ganar un título y ya estás pensando en el siguiente, ¿me entiendes? Eso está muy cabrón. Que es, obviamente, no es algo que digas, a huevo, o sea, sí que chingón que piense eso, Vinicius, pero que gojete si no pensar eso. O sea, tú como aficionado al Madrid, de que llega un güey de, no, estamos ya felices por ganar la Copa del Rey, pues por eso mismo no fueron a Cibeles, güey, porque la afición no está contenta. O sea, no que no esté contenta. No está conforme con eso. Les faltan dos partidos. Bueno, tres. Y también otro punto a favor es, a ver, no tienes al Benzema de la temporada pasada, pero qué peor, Rodrigo y Vinicius esta temporada, güey. Eso sí, qué pedo. O sea, ahí está la clave del City, que yo lo he dicho, lo sigo sosteniendo. Para mí el City la tiene muy claro para ganarla. Nada más es, pues, identificar que ahorita todo está pasando por Vinicius y por Rodrigo. Y más que nada Vinicius. Sí. Si tú logras el martes frenar a Vinicius, o sea, no es como, es que güey, yo sé que puedes sonar muy pendejo, pues sigue fácil. Si el Madrid logra frenar a Haaland, pero es que no, porque siento que el City sí tiene por dónde encontrar si frenan a Haaland. Y el Madrid, si frenan a Vinicius, ahí sí lo veo muy cabrón. O sea, yo a Benzema no, no, no es el de la temporada pasada. No, definitivo. Tuvo, a ver, contra el Chelsea otra vez goles, contra el Liverpool goles. Está metiendo goles, güey, pero no es el de la temporada pasada. Trae números enfermos otra vez, no los de la temporada pasada, pero trae números de un 9 que dices envidiable. Chingos de delanteros en Europa no tienen sus números. Yo creo que top 5 en cuanto a números en Europa. Pero como dice Ángel, el 80%, y lo hemos dicho, el 80% del ataque del Madrid es Vinicius. Hoy podemos decir que con Haaland, pues sí hay una, no Haaland dependencia, pero pues sí, le quitas a Haaland, los matas, güey. Les queda cosas, está De Bruyne, puede por ahí Grealish como anda, el mismo Julián Álvarez que de repente anota gol. Pero es más importante Vinicius para el Madrid que Haaland para el City, creo yo. Es que Vinicius para el Madrid es De Bruyne para el City, así. Pero hemos visto partidos del City sin De Bruyne en los que... O sea, por ejemplo, la vuelta de... ¿Sí fue la vuelta contra el Bayern? ¿O cuándo fue cuando De Bruyne no jugó bien? No me acuerdo. Creo que sí. Pero es que, por ejemplo, lo vimos el partido este que jugaron, a media semana jugaron sin De Bruyne. Que quedó 3-0, que quedó 3-0 el City. Contra el Leeds. No, ¿fue este fin contra el Leeds? Este de... ¿Qué no fue Fulham? O contra el Fulham. El que ganaron 2-1. Sí se veía, ganaron 3-0. 2-1 ganaron ahorita contra el Leeds. No, ahorita sí, pero antes de ese ganaron 3-0. Que metió Foden, metió Haaland. No, mira, a media semana. West Ham. Sí, contra el West Ham, te lo juro que sí se vio la falta y siempre se ve cuando no está De Bruyne, güey. Y tú le pones a un De Bruyne a jugar con Julián Álvarez para suplir a Haaland y a la verga te puedes surtir los mismos balones y que las casque. Que a Julián no te genere los mismos pasos es otra cosa, pero De Bruyne sí te va a poner las mismas bolas, güey. Es a lo que voy, o sea, no sé cómo lo van ustedes, pero para mí es más sensible la baja de De Bruyne que de un Haaland. ¿Y no va a estar? No, sí va a estar de Bruyne, güey, Haaland no se cansó de fallar en el partido. A la verga, no tienes idea, te lo juro, te lo juro que falló 6. No clavó, ¿verdad? 6, pero de cascala, cabrón, o sea, de que le pusieron, por favor, métela, tuvo un travesaño, un poste y lo dejaron una de Rico y Luis como solito, güey, y otras 2 de Bruyne. Y sin embargo volvieron a ganar, güey, está cabrón eso. ¿Cuántos partidos llevan seguidos ganando en Premier? 9. ¿9? La verga. O no me acuerdo si 10 es, güey, es. Algo así, el Liverpool lleva como 6, cabrón, también. Sí, el Liverpool. Pero Liverpool se caga cada que juega, güey, me caga, me caga, me caga, güey. ¿Viste el gol de Salah? Sí. Una cagada, una cagada. Una mierda, güey. De Gakpo falló una cerdo como al 80, ¿no? Que se la quitó a, creo que era Luis Díaz, que era un remate así de eso, un pusigol, güey, horrible. Pero no mames, también, qué pinche delantera tienen. Ahora que ya están jugando con los 4. Darwin Núñez ya no lo meten, güey. No, Darwin Núñez fue titular. O sea, güey, fue Salah por derecha, Gakpo por izquierda, Darwin Núñez de nuevo. Y de falso 9, Diogo Jota. Y en la banca, Luis Díaz, cabrón. No mames. O sea, si lo pueden aprovechar, es la delantera más rápida del planeta, güey. Son rapidísimos todos, cabrón. Menos, menos Diogo Jota, pero es un güey flaquillo, escurrido y desuágil. Y están a un punto del United. El United otra vez se enfrió. Vi el partido contra el West Ham. Qué perra cagada. ¿En el Newcastle? No, ahí fue contra el West Ham. ¿Cómo que 2-0? 1-0 ganó el West Ham. No mames. Perdieron, güey. Pero lo bueno es que ahí no se movió nada porque el Newcastle perdió contra el Arsenal 2-0, güey. Pero se está poniendo buena, güey. El pedo es que el Brighton ganando esos dos partidos los baja, güey. A todos. A todos. O sea, el Brighton puede estar en Champions, güey. Es una mamada que lleven 32 partidos jugados cuando los demás llevan 35 y 34. Sí, qué pedo, güey. Pero ve este pedo. O sea, el Liverpool hoy, aunque tiene un partido más, está a tres puntos del tercer lugar de la Premier League, güey. Y el Brighton, a falta de todos esos partidos, puede estar creo que igual en tercer lugar si ganan todos. El tema es que los gane un equipo que está chingón, pero el Brighton no es la locura. Y aparte creo que sí le quedan difíciles. Pero me estaba poniendo hace rato a revisar para hacerme chaquetas de si el Liverpool puede meterse. Güey, todos no tienen calendarios tan complicados menos el Newcastle. Esos güey sí les queda que el Manchester City y mamás así. Güey, pero ojalá el Newcastle no se salga. Lleva toda la puta temporada y le faltan tres partidos y que te saquen, güey. No mames cómo me emperraría. Sí, sería una mamada, pero sí lo ves pasando. Es como perder una apuesta de último momento. Mira, les queda el Chelsea. Ah, no, Chelsea y Brighton. O sea, les queda Leeds, Brighton, Leicester y Chelsea. Y dos en casa y dos fuera. O sea, pero no los ves ganando todos, güey. El Chelsea ganó. Los de casa sí. Sí, el Chelsea ganó. Agustí igual leó. Dos uno, ¿no? Metió a Félix, el Madue... No, el Badia Shield. El central, ¿no? Sí, güey. Y metió... Autogol, ¿no? Sí, creo que sí. Pero ¿contra quién fue? ¿Había sido contra uno o dos trikis, no? No, el... Contra el Bordemouth. Sí. Y mira, el Brighton es el que le queda perro. Everton, Arsenal, Newcastle, City, Aston Villa y Southampton, güey. Bien perro. Esos ya valieron verga. Arsenal, Newcastle y City, güey. Y aparte un Aston Villa que es bien castrosillo. No, esos están fríos. Qué pedo el calor, cabrón. Está cabrón. Está cero. Está cabrón. Está así de a punto de empezar a soltar las gotas de sudor así de ya enfermas, güey. Y el United... Un pinche vasito es que te metías al vapor. Pinche de agua mineral. Una cheve en los huevos. Para que se te quite el calor. ¿Te metías en bolas al vapor? ¿Eh? ¿Tú te metías en bolas al vapor? Nunca me metí. O sea, me he metido al vapor dos veces en mi vida. ¿No te gustaba? No, mames. ¿A ti sí? Sí, sí me gustaba, güey. Pero se siente bien culero con tabugas, güey. Hace poquito me metí a uno. En la casa de un güey aquí. Sí, cuando no tenía barba, güey. No, mames. Estaba bien, pues... Estaba bien bigotón, güey. Como niño naco. Sí, como niño naco, güey. Esas que tenía la pinche marca de chocomil. Sí, como me rasuraba, güey. Me salían un chingo. Se me enteraban un chingo de pelos. Yo me tenía que meter al vapor para rasurarme, güey. No, mames. Te lo juro, en mi casa me tenía que poner todo eso con vapor. Para que no me salieran grandes. Era del pito, güey. Qué puta hueva. Sí. Pero, o sea, tenías de que... Pues no te lo podías dejar a tus 10 años. Güey, no mames. Se me lo quitaba así cerdo y que... Pues primero así, güey. Y luego ya por arriba. Y según yo ya, güey. Pues me chingaban un mero mis amigos. ¿Qué te decían? Pues que la pinche marca, güey. Es que se me dio a la manche, güey. Es que me sudara. Por eso, qué bueno que me atroquí la barba, güey. Sí. Hay muchos niños que parecen mogli desde chiquitos, ¿no? Sí, o sea, tampoco parecen mogli el cabrón. O sea, no, ya sé, güey, pero... Ese tipo de niños que dicen, no mames. Tienes 7 años que le hagas así el cabrón y huevos. Lo más gato, lo más puto gato es ser de color y que tengas esa manchaveta a la puta verga. Güey. Sí. O sea, sin mames, ¿qué tiene, güey? No, pues se te marca más pedo todavía. Sí. Bueno, o se te disimula, mi cabrón. Sí, también, también. Pero nomás para que se te disimule tienes que traer color y llanta, güey. Sí. Sí. Bueno, y para eso le sale todavía más cabrón. Porque te has dado cuenta, o sea, no, esto no es mamá. A los güeyes del NBA hay muchos que le salen barba y hay bigotes y como chino. ¿Te has fijado que le sale como pelo...? ¿Comandit? No, no sé si él, por ejemplo, a Lebrón, güey. Me he dado cuenta que ese güey tiene como la barba como pelo, pues, curly, güey. Raro. Sí. Sí, te lo he dado. No, ya fíjate que le sale, o sea, que la tienen cortita, pero que se les ve así como, como enchinadito el tema del pelo, güey. No hubo partidos de la Liga Española por el tema de los Asuna y de... Ay, ¿viste lo de los Asuna cómo celebró la afición? No mames, y la cantidad de gente de los Asuna que había. 50-50, la verga. Cabrón. Pero, güey. Pero aparte se veía cabrón todo rojo, así. Qué chingón que fue 2-1 también para ellos, güey. O sea, no fue humillación ni nada. Sí, con que hayan metido gol ya. Ese era su partido, güey. Y aparte, pues, los tuvieron empatados, güey. Sí. O sea, ¿y qué fue? ¿Qué estuvieron empatados? ¿Unos 25? Metieron el gol como al 50, ¿no? ¿Y el Madrid qué fue? ¿Cómo al 65? 75. Sí. O sea, lo tuvieron, no contra las cuerdas, pues, pero empatados. Y al final llorando el Iago Barrazat, el entrenador y toda la afición gritando. Estuvo, la neta, muy chingón. Igual vi al capitán que no me acuerdo quién era, que iba subiendo. Al Chimi Abil. No, ¿no era el David García, el central? Creo que sí es David García. El Chimi Abil está en los Sazona, en Mallorca. Sí, es un gato, sí, güey. El 9. Sí, es un delante que está como toron. ¿Te caga? ¿Es bien gato o qué? Sí, pinche gato. Pero ni es bueno, güey. Si era bueno. Si no lo querían seleccionar, ese hijo de perra. Sí. En Argentina. No, con España, güey. ¿Se nacionalizó o qué? Es argentino ese güey. Pero no, más bien, acuérdate, hasta lo comentamos aquí, Luis de la Fuente, que se lo... Si no, lo iba a llevar, güey. Ay, que no me chingue ese pelo, güey. Y, güey, iban subiendo ese güey el capitán como por su plaquita de segundo lugar. Y aficionados del Madrid así, güey, de que saludándolos. Estuvo amistoso el pedo. Sí. Fue un amistoso. 15 minutos de ese partido. Pero antes del partido hubieron bregazos, ¿no vieron? Lo del güereber. ¿Viste las historias del güereber? El güereber anda allá, ya ves que se está dando un trip de puta madre. Qué bien. A la verga, el trip del güereber. Güey, pero qué verga que ahorita ya está, o sea, sin tirar, pues, semirretirado, se podría decir. ¿El güereber? El güereber, güey. Casi está semirretirado. O sea, pues ya se dedica a otro pedo. Se dedica a otro pedo y ya se está dedicando a viajar, verguísima, güey. O sea, todo lo hace, hace sus crónicas, pero yo no las he visto, güey. Yo tampoco, y me urge verlas. Pero he visto que... Porque están bien vergas, güey. He visto que traen buenas views. O sea, porque, güey, va viajando con lo que va ganando. Ah, traen buenas views. Sí, trae una dinámica como la que nos contó, ¿te acuerdas la de la Copa Oro? Sí, güey. Que era, se quedaba en un mejor hotel si traía lana porque... Sí, o sea, más bien, está retirado de lo que hacía, de la comedia y ahorita se está dedicando al deporte. Eso sí, ya. Y está más, güey. Y él nos lo dijo, me gusta más, güey. Está chingoncísimo. Sí, güey. Es mega pangolero, güey. Si imagínate andar de chistoreto todos los putos días, se te acaba la casa de chistes, cabrón. Obvio, güey. O te pasa lo del señor O'Farrill. Y no te acuerdas, güey, cuando llegamos con el wherever a grabar de qué pedo, cómo va, y que acabamos, qué pedo, cómo quedó el Atlas Pachuca. Estaba mamando con un solo, güey, ¿no? Se traía como su sanduchita, güey. Se había pasado, güey. No, era como un bagel. Era un bagel que se veía enfermo, güey. Como de salmón. Sí, se veía re bueno el pinche. Y vi que estaba como en un restaurancito de esos así de España de, estás en la terraza, güey. Y empezaron a aventar mesas y sillas. Corrió. No, que se quedó parado porque, hijo, güey, si corro, porque los policías vergueaban. Empezaron a verguear. En España vergan gente, los polis, no, he visto un vergo de veces. Sí. Se estaban vergueando y dijo, yo no voy a correr porque si corro, los policías me van a llegar a vergar porque van a pensar que yo fui de esos. Entonces, que se quedó ahí haciéndose un pendejo. Quedó así de que en su teléfono la verga. Que viendo. Y grabando, güey. Y viendo. Sí, pobre cabrón. De la verga, güey. Sí te has de sacar un perro. ¿Te ha tocado ver a una campala así en un estadio? Sí, me ha tocado. ¿Qué harían ustedes? ¿A quién en el estadio? ¿Contra quién? A Pumas, güey. Bien culero. A la verga. ¿Contra Pumas? Tení por mi vida. Meta. ¿Hace como cuánto? No, mames. O sea, ¿ibas en familia o ibas con el palomo? No, no, no. Yo creo que iba con Memo, güey. Con su familia. Pero fue hace... Nada, mames. ¿Ocho años? No, seis años, güey. Siete, una madre así. Y perda. Putazos, güey. O sea, de que nos cagamos, corrimos, güey. Cada quien se fue por su lado y después ya nos encontramos, güey. Creo que si iba con Memo, no acuerdo con quién. Pero bien culero, güey. ¿No te encontré chivas? Sí. Igual, afuera del estadio. Ya ves que, o sea, por el estacionamiento de atrás, donde da la vista a la explanada. Ahí, güey. Ahí se armaron los reatazos y un pasado de verga. Pero creo que no me ha tocado. Es que, güey, tú querías... Por ejemplo, güey, a ver, estás en otro país y se arma ese pedo. Pero ahora te la pongo así, güey. Te la empiezan a hacer de pedo porque tú como fan traes la del Madrid y te quiere verga uno de los asuna. ¿Qué haces, güey? O sea, que te empiezas a pegar y así. No te puedes quedar como pendejo. Pero es que, qué verga haces, güey. Y es que más, o sea, pues, sin mames. Si no eres bueno para los vergasos... No, mames. O sea, pero pues no te puedes quedar como pendejo. No te quedas como pendejo. Pero después todo lo que te expones, güey. Y te metes hasta que te quiten las visas. Te meten al bote. Y a ellos les va a hablar de que les... Güey, yo estaba sentado tranquilo. Sí, no. Claro, no te van a creer nada, güey. Pero también que te metan una vergüiza. Pues no. Sí, falluca. Vas a estar cabrón, güey. Te ponen en una situación en la que... Ninguna de las decisiones por las que optes va a ser buena. Si te pones pendejo y vergueas, te puede pasar eso que dices. Si te quedas así frío de que... No, yo no le entro. Te veas. No, sabes cuál es lo mejor. Cualquiera. Pues que lo vergües y no te cachen. Porque que te vergüen, esa no es la peor. ¿Y qué tal si eres un culo para verguear? No, por eso, güey. Pero por algo lo vergueas. A mames, le traen a su puta ché, güey, güey. Un hocico. Campanazo en los huevos y atrás, cabrón. Órale, mi perro. Pinche pin. Pimia, corre. Tin, tin, corre. Vámonos, mi cabrón. Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, nuestro patrocinador oficial. Primos, ya lo saben. Necesitan ayudarnos a descargar la aplicación. Lo pueden encontrar todo por ahí. Videos, resúmenes. Si en Twitter luego no encuentras los goles de tal o cual partido, aquí lo encuentras todo. Sobre todo la Serie A, que es patrocinador entero de la Serie A de la Juve de la Roma. Que es la liga que más tenso está de momento en todo el tema de la parte de arriba de la tabla. Ahora, ahorita platicaremos un poquito de cómo fueron los resultados. Ya hay campeón, pero la Champions va a estar muy cerrada. Así que ya lo saben, aquí en la descripción del video, le pican al link que encuentran por ahí. Los mandará directo a Apple Store o a Google Play, gratuita y listo. Tigres ya va ganando. Ya va ganando Tigres. Un gol de Córdoba. Asistencia de Lainez. ¿Sí? De Lainez. Por fin. No vieron, ahorita que antes del partido tuve uno, o sea, grabaron como que inside, güey. O sea, pero no de que Tigres oficial, sino como que un aficionado, este, así como que Nahuel dándole ánimos a Lainez en el vestido. No lo vieron, estuvo bien, verga. Nahuel dándole ánimos a Lainez. Sí, güey, pasó de verga. La neta, Nahuel para eso es un puto líder, güey. Ah, es un líder. Que no nos gusta. Que caigan gordos otra cosa. No, ahorita estamos en el contradictorio, pero, güey, le caga la raza, pero si lo tienes en tu equipo no te va a cagar. O sea, a mí me zurró y me zurra por lo que hizo la otra vez, güey, pero, pues, obviamente es un líder y se dedica a hacer eso con la gente. Ve, güey, esto es como que fuera del estadio, ¿no? Se lo están grabando como de afuera. Como, sí. O sea, están como que en las oficinas o en el vestidor o algo así, ve, güey, pasado de ver el agregacito que le puso, güey. Sí, le dijo de que venga, mi cabrón. Sí, güey, de que no me dames, es tu momento. Qué chingón. Sí, la neta, qué chingón. Y viste que también que salió al entrenamiento con una playera que decía LL, al calentamiento así de libres y locos de la porra. Vieron que libres y locos los habían vetado y se metieron de todos modos. ¿Para este partido los vetaron? Sí. Bueno, los de ellos pensé lo han pasado poniendo eso. Güey, pero es que neta todos los equipos traen ese pedo, güey. O sea, que apenas, es que yo no entiendo ese pedo, porque también ayer estaba viendo el partido del Santos contra Pachuca. Y te lo juro que neta habían, no te estoy mamando 20 culeros del Santos, juntos. Y eso también estaban diciendo en Twitter que contaba como grupo de animación y ya es que no pueden, no están permitidos los grupos de animación como visitante. Pero, güey, a ver, por ejemplo, yo compro boletos, güey, para ir a ver un partido, no sé, eh, Monterrey, América, güey. Pues obviamente si yo voy de Monterrey y voy a viajar a Ciudad de México, güey, no quiero estar solo con el Tabasco de la Porra. Exactamente. O sea, y no me voy con la porra, o sea, pues me armo un grupo de amigos o desconocidos, me vale madre. Te le pegas. No estamos haciendo desmadre, estamos apoyando y ya, pero no es para estar, o sea, solo, sino pues con tres, cuatro grupos así de gente que se, que se junta y ya, güey. O sea, no es como que vas con la porrita, esas bengalas. Son los grupos de animación, o sea, no me chingues. Es que, güey, no tiene sentido lo que dice la liga, o sea, y que no puedan estar juntos los grupos porque supongamos, es ese mismo partido, Monterrey, América, y supongamos que el partido está muy caliente. Si hay puro americanista y hay manchitas de Monterrey o dos, tres pelados, los de Monterrey meten gol, se paran a festejar, normal, porque están en su derecho de festejar y pues los cien de la América que están alrededor los van a verguear, güey. Te ponen más en riesgo a que te pongan en una zona o te juntes, no en una zona de, en una reja, diez mil aficionados de rayados, pero en una zona, como dices, diez cabrones para que ahí entre todos no se cubran. O sea, o bueno, se cubran, aunque suene culero decirlo, pero porque es una realidad que puede llegar a haber vergasos y si están más gente junta, pues a lo mejor así se cagan los de la América. No tiene sentido, güey. Yo no entiendo. Hoy en el partido, en el Estadio La Fiera, todos los del San Luis no estaban en la reja que está para la porra. Pero están al ladito. Pero están al ladito y al minuto 60 les abrieron la reja y ya se metieron ahí. Ah, es una pendejada, güey. Podemos ser muy repetitivos con esto, pero no hay forma de controlar ese pedo con la educación de, bueno, no de toda, ya que en la que el puto saco, pero con la educación de ese tipo de personas, güey, que le gustaba rezarriatazos porque su puto equipo pierde, güey. O sea, no hay forma de controlar eso porque yo creo que esa cosa se puede dar desde el güey más puto fresa hasta el güey más... Exactamente. Penal para Puebla. O sea, ¿penal para Puebla? Sí. Sí. Mamar tigres. ¿Quieres que pase tigres? Sí. Yo soy tigre. No, pues yo he rayado, güey. La tiene mi hot take. De... ¿Entonces pasará? Todos. Tú también. O sea, yo dije que eliminan Puebla, todavía no pasa, pero tú... Yo dije Atlas. ¿Tú dijiste Atlas? Sí. Sí. Nadie dijo... Y dijimos... Nadie va a decir San Luis, ¿verdad? No. Ya de madre con eso, güey. Mira, ahí te va lo que va a pasar, güey. Va a meter ese penal en Puebla y se van a ir a penales. Qué pedo el partido hace 4-4. La última jugada de Santos empata y luego se van. A la verga el mejor partido que hiciste en mi vida. No, mano. No te estoy nomando, güey. Güey, el último gol se lo vieron. El de Pachuca. Fue un golazo, güey. El chiquito Sánchez. Definió muy bien. No, mamá. Y la última... ¿El del dedos? Güey, pero yo creo... Pero ahí sí se mamó Ustari. Sin mames se vendió. En todas. En todas. Ustari traía el santo, se clasifica. Güey. O sea, le pegó lindo. Hubo unas llamadas. ¿Cómo era ese? Sí, el de Héctor Huerta. Sí, güey. Sí, algo así de... Hubo unas llamadas. Ay, no me acuerdo, güey. Cagadísimo. Güey, pero qué pedo. O sea, no he visto un portero. Y aparte siendo Ustari que tú dices, güey, es el capitán de Pachuca. Es de los mejores porteros de la línea. Y su error le valía pito. Se quedaba como... Güey, el gol y el dedos, ¿qué hizo? Solo dime qué hizo. ¿Qué hizo como así? Güey. Pero como parado así. Güey, o sea, le hizo así, güey. No sé. Ahí te va porque sí se vendió. En una última jugada del partido no le pegas directo al rebote. Esos güey sabían que la iba a dejar votando, cabrón. Mandas el centro, cabrón. Güey, aparte el pinche tiro más pitero que he visto en mi vida. Neta, iba al centro, güey. No, no mames. Fue el dedos también, no el pinche tiro. No me acuerdo si fue el dedos. No sé, güey. Güey, ¿sabes qué? Porque el 13 de la liga va a saber que el Santos, el hot take, va a semis. Santos va a ir a semis. Es medio jodoncito con rayados, cabrón. No, es más un rayados. A ver, no, rayados se los ha chingado en las finales. Rayados es padre de... Pero la huerta, espera, espera. Que se los chingó, se los. El último, creo. No, no, hubo uno, hubo uno en liguilla, ¿no? Que ganó Santos hace poquito. ¿Qué no? Cuando Santos llega a la final contra Cruz Azul se chingaron a rayados ahí. No me acuerdo. Creo que sí, güey. A ver, nada, sabemos que... Más bien Santos, el que también es chinga, que dito, es de tígueres. De mis tígueres. Es que se supone, sin nombrar, que el clásico del norte es... Rayados Santos. Sí. Se supone. De a veces apareció Tigres, pero sin mames era Rayados Santos. Porque eran las épocas del Chucho Benítez, Bozo, y ahí ya estaba lo de Aldo Benígris, Chupete y Ducetich. No sé, no va a estar fácil, pero la neta es que está chingón que se haga la ronda de repechaje. Sabemos que ya se va a quitar. Ya que hueva reclamar con lo mismo, pero te lo juro, yo no puedo creer. O sea, me cuesta entender que el 13 de la liga está en cuartos de final. El equipo más goleado de todo el torneo, güey. ¿Cómo le tiraron? No fue penar, güey. No fue penar. Es muy injusto el pinche formato del MX. Pero horrible. Ahorita ya mamaron. Porque existía el repechaje ya desde hace dos años, pero nunca había pasado lo de ahorita, güey. Lo de ahorita fue una gatada ya, güey. Pero qué hace, o sea, si ya está establecido eso. No, pues nada. No, es una mierda, güey. O sea, qué cabrón que León, pues ya esté fuera y el 13, güey, esté dentro. O sea, León, que la mayoría del torneo estuvo entre los primeros cuatro. Que estuvo, güey. Fueron dos semanas que se murió al final. Lo peor que estuvo fue, o sea, siempre estuvo del uno al cuatro. Como por la jornada tres o cuatro se cayó como al octavo. Y luego regresó. O sea, nada más estuvo en las últimas dos jornadas. Estuvo todo el tiempo. Ponte unas diez jornadas dentro del top cuatro. Y no puedo creerte, o sea, esto obviamente culpa de León. Se enfrían por darle prioridad a la Conca Champions. Termina sexto que dices, bueno, no está tan mal, güey. Tienes oportunidad, pero que te tumbe un equipo que está en el 12 de la tabla. Y que el 13 se chingue al campeón de la liga. O sea, vemos lo mismo de la liga, de que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero ya en este tipo de partidos no te gusta que cualquiera le gane a cualquiera. Va a estar fatal ver, no un Monterrey Santos por la rivalidad histórica que podemos decir, pero sí por el nivel también, no mames. Fentanes lo corrieron como en la jornada 16, güey, al entrenador de Santos. Y ahorita es un interino. Y luego un América, San Luis, la neta. O sea, muy bien San Luis, Vitinho, Murillo. Hoy Andrés Sánchez atajó muy bien. Pero tampoco dices, a huevo, quiero ver a San Luis en liguilla contra el AVE. Fue un gran fit para, un gran fin para One X-Bet. Fue un gran fin para One X-Bet. Sí. Cagó el penal, güey. Si hubiera sido. Si yo de buen lo cagó. La voló. Bueno, dicen y al arco. Para que estúpido, güey. ¿No quieres ver a Tigres ahí o qué? En Liguilla. ¿Te daría miedito? ¿A quién no? A ver, güey, es como, no mames. Son esos, es que Tigres tiene esos jugadores que en partidos importantes o en partidos donde realmente necesitas que aparezcan, pueden aparecer. Que aparezcan es otra cosa, pero pueden aparecer y te pueden hacer dos jugadas, dos goles y se acaba el partido, ¿me entiendes? Pero aún así no creo que estos Tigres pueden llegar a ser mucho. Porque ya son muchas pruebas en las que hemos dicho. Sí, no, está mal Tigres. Y siempre es lo mismo, siempre decimos lo mismo, que es Tigres, tienen una plantilla increíble, lo que quieras, pero, o sea, no traen, güey. La neta no traen. Este torneo, por primera vez, yo puedo decir que Tigres no me daría miedo de que fuera campeón, aunque mi equipo seguiría vivo. Porque, como dices, o sea, lo hemos visto que contra el América, contra Rayados incluso, yo dije, pues en una de esas pueden ganar el partido. Contra América en casa pueden ganar el partido. Luego... Pero tienen contra Mazatlán en su casa, ¿no? No mames, contra Juárez, güey. Luego fueron los cuartos de final. Chivas le ganó también. Los cuartos de final contra el Orlando en Conca Champions. Y dije, güey, va a follar Tigres. Ahora ya van a despertar. Y no despertaron. Contra León, ganan el primer partido. Ya lo tienen. Perdieron. O sea, ya no me genera confianza, güey. Pero ya, neta nada. Lo único, chingón, es... Vi la alineación siete mexicanos, güey. ¿Ah, sí? Bastantes. O sea, la neta eso sí está... Pues no, chingón, pues. Pero... O sea, está bien. O sea, llama la atención que un equipo tan cabrón tenga siete mexicanos en su... En su alineación titular. Llama la atención que el PSG de México tenga tantos mexicanos. Sí, era Fulgencio, Córdoba, Lainez, el Stitch, Diego Reyes. Ahora salió como titular y no sé qué otros dos. Pero pues ya banquearon otra vez a Nico Ibañez. Por lo menos, o sea, sin mame qué bueno que pasaría Tigre si no Puebla, güey. O sea, chingate una liguilla. Los cuatro de arriba que son... O sea, los favoritos, obviamente. Y luego todos los visitantes. No lo mamas, güey. Sí, o sea, serían los mejores cuatro. Y los peores cuatro. Y... Ajá. Literal. Y agarras así como que recortas a los cuatro de en medio y huevos. Juntas lo peor con lo mejor. ¿Qué pedo? Ahí estaba Icoca, Ricky. Abajo de nosotros. ¿Ah, sí? Abajititito. Abajititito. No mames. O sea, dos del dicho. Ya te asumabas y sí le podías dar un beso. Decía el chato que andaba echando WhatsApp. Tenía su teléfono ahí prendido como en el portavasos. Que ahí andaba viendo WhatsApp. O sea, ¿a quién habrá ido? A ver, a Iván Moreno, ¿no? Sí, creo que sí. Y a Cota. ¿Qué Cota? Cota. Hoy Cota. Hoy Cota. Hoy Cotita. Ay, sí salió a trabajar Camota en el primer hora. Ay, más Cotita. Muy saludador. Muy aguantaputazos con abuela. Y a la hora de la hora, mi cabrón. Y gente, es la primera y última vez que me ven con esta playera de la fiera. Fue un lindo momento que los apoyé. Pero otra vez me mudo. Qué lástima. Me despido de ti. ¿Y el 30 de mayo no regresas? No, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Pero por lo pronto. Pero para la liguilla van a ser mofados por Ángel. Me voy a ir con el Chivas. Vamos, rebaño. Rebaño. Claro, güey. Yo voy, ya lo dije, con los tigres de la autónoma. Güey, nos trataron muy bien, cabrón. O sea, sí. O sea, sí, pero también los podemos criticar. Pero ustedes saben que Tigres es un equipo que me agrada. Nahuel Guzmán, me cae muy chingón. Yo sé que ya no soy bienvenido en su barco. No me interesa su aprobación. No pides aprobación. No pides aprobación. Tú tienes paso directo. Exactamente. Yo puedo si quiero. I.K.J. y Sergio Gago. Háblame, hermano. No, y la verdad también me gustaría. Ya saben, el AVE estoy en contra de ellos. Así que vamos con San Luis, con nuestros amigos de San Luis. Me pasé de ir, hermano. ¿Qué qué se sucede? La fe, güey. Qué verga, soy del Chivas. Sí, no, no, lo puedo presionar. Yo soy del AVE. Eres más Chiva que AVE. Nah, hombre, güey. Sí, soy mucho más. Tú eres un güey más de Chivas que del América. No, que sí. ¿Y del Atlas? ¿O el Atlas ya? No, o sea, el Atlas me da gusto. Pero ese sí, ya no regreso con ellos. Yo era con Diego Coca. Era el que me llamaba. Es como si Messi... Es como si Messi... Ay, cabrón. Se va de... Cuida lo que vas a decir. Se va de... No sé, güey. No me acordé. Ya no me acordé. Tú eres rayado y luego AVE, ¿no? Sí. Pues como siempre lo he sido. Sin mamar. ¿Y Fiera vas a ser el 30 de mayo? A mamar. Creo que vamos a tener una discusión, güey. Nah, nah, no seas pendejo. ¿Le vas a ir al LFC? Güey, hoy me tumbaron un par ley, cabrón. Con los pinches meones de mierda, güey. Güey. Estoy bien nervioso. A ver, narranos tu par ley. Sixers a ganar, güey. Te cagaste. Sí, me acordé. Durísimo. Sí, pero era el underdog, güey. No mames. Ah, ¿era favorito Celtics? Sí, güey. A pesar de que era en Filadelfia. Sons a ganar. También no era favorito Sons, güey. Era Checo Pérez. Top 3. Top 3. Tigres. Y el Meón, güey. Más mil trescientos, cabrón. Más mil, no. Más mil trescientos. ¿Cuánto le clavaste? Ochocientos. No. Ochocientos. ¿Cuánto te ibas a meter? Como diez. Güey, eran como once varos, güey. No. Ey, qué por qué. Estaba cobradísimo esa chingadera. Estaba cobrado, güey. Estaba cobrado, güey. Puto Meón, güey. Aparte, metieron el primer gol y... Meón. Güey, te lo juro, pensé en sacarla, güey. Me daban como cinco mil varos, güey. No, era el PA, güey. Estaba hecho... Güey, León estaba... O sea, a ver, yo sé que León fue el gol, fue al minuto tres. Pero estaba tocando tan rico la bola a la fiera en la casco, güey. No, pero Padilla, tocó la bola dos minutos, güey. Por eso. Después de eso se bajaron. Pero se los iban a follar, güey. Follar. Salieron confiadísimos, güey. Y, gente, ni me manden mensajes burlándose. Me vale pito, León. Se los juro que me valen un kilo de reata. Además, estaba calentando a los pinches chiquitigres. La neta. Ya vi cómo son de putas chillones los de tigres. Cabrón, güey. Nunca los había calado. Era mami todo. Bola de pendejos. A mí, si tírenme, a mí me vale verga. Yo sí soy de la fiera, güey. Ah, no. O sea, tú sí eres... Yo les dije... Yo sí era muy fiera. Y ahorita... Igual estadio siento los colores, pero de ahí en más. Sí, yo también, o sea... En el estadio se te suben los colores. Obvio. Pues es que vas a ver el fútbol. Vas a ver el fútbol. Pues es que, güey, si hasta me mandas... A mí, mándame al Mazatlán contra San Luis. Y le traigo apuesta con el Mazatlán. Y te lo juro que voy a ser el güey más pinche mazatlanero. Sí. Mazatleco, cabrón. Mazatleco. Sí, sí, sí. Es una bien culera, Mazatleco. No, no te acuerdas en el FIFA como 10 que la traía el Mazza Rodríguez. Por eso es el Mazza. El Mazza. El Mazatleco. Y lo pones así. Oye, como daba clases, cabrón. Bueno, el chiste es que... Como bien dice Ángel, ya ahora sí nos quitamos la máscara. La realidad es que yo, bueno, Ángel y yo, nos bajamos del barco de León hace muchos años. Yo, desde antes que ascendiera León, me bajé. Les he contado mi historia. A mí me robaron a mi equipo los aficionados villamelones de León. Yo le iba a León. Puedo asegurar que sé mucho más jugadores del ascenso que el 80% de los aficionados de León. Pero, después a raíz de eso de que ascendieron y que todo el mundo le fue a León, me cambió a la América. Siempre lo he reconocido. Y, en 2015, cuando llegó Rogelio Funes Mori, me cambió a los rayados. ¿Me enamoró? Sí, me enamoró. Me enamoró a primera vista. Ya lo había dicho, un viernes botanero, un viernes que no salí. Doblete de Funes Mori contra el Atlas. Desde ahí, puta madre, quedé enamorado. Y desde el 2015 soy rayado. No me he arrepentido de mi decisión y creo que nunca me voy a arrepentir. Yo sí de León me bajé del barco en 2016, me acuerdo. Eso sí me tocó su buena época. Y de todo hemos siempre ido a los partidos importantes. Vi una estadística, güey, que pinche época tan gris esa de la fiera. Sacaron la fiera de que todas las finales a las que han llegado, esta creo que es la décima final de León desde que ascendió. Son un chingo. Y fue de que 2012, 2013, así en todos. Y luego fue como un lapso de 2016 a 2018 sin nada, güey. Güey, pues, güey, Torrente, Pisi, güey. Sí. Luis Fernando Tena, güey. O sea, como ahorita lo del YouTube en la Liga, con un año y medio. Ah, bueno, traes la final de Liga MX 2021, final 2022 de... No, pero sí, Liga MX también. O sea, no, fue 20, 21. Ajá, y luego la Leagues Cup. Leagues Cup y esta. Y esta, está cabrón. Bueno, ahorita el León anda en muy buen momento. La Leagues Cup es una Copa de Juegos. Sí, pero esa sí no la puedes contar. No la cuentes. Y no, no me acuerdo si la contó la fiera. Creo que sí. Güey, neto, no cuenten esa mierda. Sí, no, yo... O sea, le digo cuál contaron también. No tiene título internacional, la de la Copa de Juegos. Y Liga. También contaron la Y Liga, pendejo. Ah, sí, güey. Esa era 20. Güey, ¿saben qué estaría bien ver? Ganaron, cabrón. La fiera fue la cinco tapatío. Mira, ver, estaría bien riquísima, güey. Gente, mandamos convocatoria. Nada más queremos ir al OmniLive. Sí, a la vuelta, a la vuelta. En Jalisco. ¿Pero a media semana? Ah, no, no, no. No, primos, quien nos invite al OmniLive, tengo por seguro que ahí vamos a estar. Nada más necesitamos buena vista. Un mesero. Mesero, sí. Para no estarnos parando por las cubas. Porque sí le vamos a inflar. Vamos a traer apuestitas seguramente, entonces... Y les compartimos nuestra jugada. Les compartimos el piquete. Chófer esperando afuera. Ah, también sus escoltas. De obvio. Y un buen hospedaje, que nos lo pongan ellos. De Hyatt para arriba. Y saliendo del estadio La Mesa Más Verga en el antro. Obvio. Ah, no. Está cerrado. Y ya que también nos tengan ahí trazada la ruta después del antro al taquito. Un buen taco de pastor, chingón. No quiero nada de chingaderas de tacos patria. ¿Qué tal esos que nos tragamos? Qué putas. Y ni me ofrezcan Blue Label, no me ofrezcan esas pendejadas. Nosotros queremos vacachito, patrimonio y un tequilita. Un tequila putas de Jalisco. Un tiche. Un tiche. Sí. Y este, ¿qué más piden? Cheve, no puede faltar. Pacífico. Pacífico. Boros enfermamente, tres cajetillas, Marlboro Blanco. Y ya si se quieren ganar así, la aprobación pasa, verga, del podcast de Padilla. En vez de que manejemos, que venga un chofer por nosotros y nos lleve y nos regrese. Ah, sí. Estamos a dos horas, güey. Aquí en el Ángeles pueden estacionarse, que nos queden cortos, porque no vamos a ir hasta otro lado. O en la escuela. Uh-huh. Y nos aterricen. Sí, ya está, gente. Lanzamos convocatoria a quien nos quiere invitar. Estamos medio mamones, pero igual y se las aceptamos. O bien un community manager de Chivas. Ah, también. Si está ahí al pendiente de este pedo. Yo creo que un chivo hermano sí nos ve. O sea, un chivo hermano. Un chivo hermano, uno que esté dentro de la institución. Puede ser que sí. Hermano, es tu momento de brillar. Ocho Guzmán, tú que te estás viendo, cabrón. Vámonos boletos. Quiero estar al lado de Mauri Vergara. Quiero enseñarle a Fernando Hierro cómo se maneja un equipo de fútbol. Y quiero pertenecer a tu institución. ¡Vamos, rebaño! No jalas preguntarle al Bubu Hierro del Madrid. ¿Qué? No jalas preguntarle al Bubu Hierro cosas del Madrid. Obviamente. O sea, si veo a Fernando Hierro, sí le pido fútbol. Claro, güey. No, güey. No, Fernando. Don Fernando Hierro. No, capo, güey. Además, esos de esos güeyes que como que representan la elegancia del Madrid. Es que imagina... Raúl González Bianco ese güey. Ray Erick, imagínense. Sabadito, Guadalajara. Te vas 10 a.m. Mamás carretera. Te vas sin desayunar para llegar cagado de hambre. Dos de la tarde. Profe Jiménez. Te vas a un restaurante pasadito de verga. No, chingarte una torta, güey. Te vas 8 a.m. A tragarte una torta. Ah, bueno. Y luego al restaurante. Para empezar con Cubita. Y ahí vas medio dos, tres trikis al estadio. Ahí terminas con la puestita. Y luego salen todos adelante, güey. Me siento que ir a la perla ese viaje. A la perla tapatía. A la perla tapatía. Además, es una carretera que es muy agradable para echar rola, güey. Sí, hasta te bajan bien raro, güey. A echar desmadres. Sí, 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 qué pedo. Y güeyes con pasamontañas cuando Halloween y la verga. Sí, sí, qué pedo, güey. ¿Cómo decía Adrián Marcelo? ¿Qué nos decía? O no, fue la mole, ¿no? Cuando viene uno aquí. Que si hacía un vergo de frío. Sí, sí. Porque todos traían pasamontañas. Chicos de la verga. Sí, sí, sí. No, pero sí estaría interesante. Pero, güey, esta semana va a ser Bye Week. Para la Liga MX. ¿Ah, sí? No, o sea, digo que no en... No, no literalmente. Pero va a estar de huevo los cuartos de final, güey. Pues si es Chivas Atlas. Ese ya y ni te creas. No, pero no va a ser. Ah, entonces mi chaquete es durísimo. O sea, si pasa el Tigre, sí es. No, sí. Si pasa el Tigre, sí es. ¿El Villa Villa? Un saludo Villa Villa, hermano. A ver, vamos a ver la perra tabla, cabrón. Ponte la línea en el momento del... Todavía no la has subido, yo creo, güey. No, ese güey la sube ya cuando acaban, pero en breve. No, güey, no mames, no es así, güey. Sí, ¿no? Es un número. Es Toluca Atlas, güey. No mames, ¿por qué? Ah, no. No, claro que sí. Sí, es Chivas Atlas, güey. Es Monterrey Santos, América, San Luis. Chivas contra Atlas. No, a menos que gane Puebla, güey. Güey, pero... Va ganando 1-0 en el 87, Tigres. Ah, van en el 87 ya. Sí, 88. Ah, cabrón. Y San Luis va contra el AVE. Y Toluca Tigres. Ese, bueno, hay dos lindos. A ver, sí es. Muy buenos. Monterrey Santos, Atlas, Clásico Tapatío, América, San Luis. Ajá. Y Tigres. Toluca Tigres. Mames, claro que están buenos. Padilla. Sí. Como en el 2017, Chivas Atlas. Güey, se está emitiendo todo. Es inminente. Sí, me daría gusto, eh. ¿Sin mames? No te estoy mamando. Sí. A ver, sí, pero hay ciertos chivas raros que yo digo, ya, güey. Pero, güey, es como todo el nombre. No, sí, lo voy a hacer. Con Fernando Ceballos me ha tocado en Mother Soccer dos o tres veces que digo, no mames. Y se la pasa haciéndomela de pedo también en Twitter porque digo que Chivas, que no mames. Me presume de una grandeza. Dices que la grandeza de Chivas no es del tiempo que tú llevas viendo la DMX. Le digo, no, pues ya sé que es una grandeza histórica. Pero puso un tuit que en los 30 años o 40, el que tiene vida, ha visto al Necaxa de Alex Aguinaga hacerse grande y caer. Al Toluca de Cardoso hacerse grande y caer. Al Pachuca de Calero, el Chaco Jiménez hacerse grande y caer. Al Tigres, ahora el Tuca Ferretti hacerse grande y caer. Y dice, y sin embargo, los únicos dos que se mantienen siempre grandes durante todas las épocas y cualquier jugador y crack son el América y las Chivas. Las Chivas. Las Chivas. Las Chivas estuvieron a punto de descender. Güey, ¿tú sabes? No, 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 güey. Han ganado tres títulos de liga en el tiempo que han llevado a mí. Sí, sí, pero estuvieron a punto de descender. O sea, ninguno de esos equipos que acabo de mencionar han estado a punto de descender. No, y déjate, a ver, ok. Bueno, el Necaxa sí descendió, ¿no? Sí, un chingo de veces. Pero a ver, yo ni siquiera compararía a Chivas con esos. Necaxa, Toluca, Tigres y Pachuca. Él puso América y Chivas, güey. No puedes comprar América y Chivas. América, yo lo he visto campeón tres veces de liga. Y si hablamos en esa época en la que él habla, creo que cinco títulos. Y como unas, ¿qué? Cuatro, cinco finales más. Y Chivas, tres títulos de liga en el tiempo que la gente de 45 años lleva vivo. No mames, güey. No, no, no. O sea, que Chivas es grande, eso no está en discusión. Pero a mí, ese tipo de gente, Fernando Ceballos me cae muy bien, pero ese tipo de gente tan apasionada de Chivas de hueva que digo, no lo puedo creer, güey. Les das un título más y no mames, se ponen al nivel del Real Madrid, güey. Así. ¿Tú sabes cuántos campeones diferentes ha habido desde el 96? ¿Cuántos? En la MX. ¿Tú te lo sabes? No. No sé, arriba del 10 es fácil. No, son 15. ¿15? Sí, anduve viendo. Un chingo. Un chingo, cabrón. Son un vergazo. Mames, la mayoría, güey. Son un vergazo. O sea, pues menciónenlo, sí me acuerdo. León, Santos, América, Chivas, Pachuca, Monterrey, Tigres, Necaxa, Xolos, Toluca. Morelia. Morelia, Cruz Azul, Pumas. Sí. Y nos faltan dos. Monterrey no han dicho. Ya, y en Monterrey ya lo había dicho, ¿no? Sí. Atlante, no. Atlante, en el 2007. ¿Y ya dijiste Atlas? Y Atlas, ahí están los 15. Güey, qué pedo. Me putiza los sacamos. Han habido un vergazo. Preguntas del concurso. ¿Puebla no quedó campeón? No. En el 90 fue lo último. O sea, es que desde el 96 es cuando ya se hizo los torneos cortos. En el 96, de hecho, se hicieron. ¿Qué decir Mike Más no era más? Que la América tiene unos títulos por ahí del 50. ¿Te acuerdas que los cuenta, güey? Ese cabrón. Sí, pero... Güey, a la verga, ¿sabes también qué estaba viendo justo que acabas de decir eso? Hay un güey en TikTok que me salió. Pero antes del Mundial de Uruguay de 1930, hubieron, si tú sabes esa mamada, que hubieron unos Juegos Olímpicos, güey. Sí, sí, sí. Y que la FIFA los cuenta según esto como campeonatos del mundo. Sí, que Uruguay tiene cuatro mundiales. Que Uruguay tiene cuatro mundiales, güey. Sí. Pero se la creen, güey, es un güey de Uruguay. No, escucha, no es que solo un güey se la crea. Ve el escudo de Uruguay. La playera tiene cuatro estrellas. No te estoy mamando. ¿No era por las Copas América? No, es porque antes del 1930, el torneo intercontinental oficial eran los Juegos Olímpicos. Y ganó Uruguay dos, güey. Güey, esa mamada, ¿qué? Pero lo defienden a muerte. Los maestros del debate y todos los debates que le excitan al Mike Hacer, siempre se pelean porque si Uruguay tiene cuatro o dos mundiales. Es una perrada, güey. Si decir que tiene dos mundiales es un milagro porque ahí se jugaba el fútbol con la cadera, cabrón. Güey, ¿les gustan los debates? No, nunca. A mí no me gusta el debate, güey. Prefiero pelearme en, o sea, no debatir. Prefiero pelearme así a la verga y... Sí, que surja. Sí, que surja la puta pelea, pero debatir a que te pongan a ver de... Que me digas, no, güey, Messi es mejor porque tiene más goles. Y luego me digas, no, güey, Cristiano es mejor porque tiene mejor el promedio. Güey, es una mamá de luego sacar de qué estadísticas, güey. Pero, güey, se sacan unas bien pajeras así de que... Pero Messi tiene más preasistencias, güey. Güey, yo me estaba cagando de risa en tu debate con el pinche... Con el chileno. Quintana. Con Quintana. Sí, te ganó. No, 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 y ganó el torneo. Ah, ¿también lo ganó? Se chingó a la cobra en la final. Güey, o sea, nos estaba cagando de risa que decía que... Que lo delías Figueroa, güey. Que estaba cabrón porque lo reconocía Beckenbauer. Pero espérate, güey, espérate. Güey, le subió un clip, Mike, a este cabrón, justamente de esa parte que pedía. Le dice, no mames, es que ahí sí la cagaste, yo creo, un poquito, diciendo que Piqué era mejor. O sea, no sé. Que tú dijiste que era mejor Piqué, que elías Figueroa. Claro que sí, güey. O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién es elías Figueroa, por favor? Pero ve los comentarios, ve los comentarios, ya 500 comentarios rayándote la madre. De chilenos chupándole la verga ese don nadie, cabrón. O sea, yo también no tenía ni puta idea que existía tú, por favor. No tenía ni carta de leyenda en el FIFA, bola de pendejos, güey. No, es que, güey, es una grosería, güey, que la gente lo defienda tan gato. Sí, güey, pero es que eso sería una mamada. Si no tiene cono, es malo. Güey, pero qué pedo, o sea, que dijera. Que pelea lo que era nacionalista. Elías Figueroa es más bueno que Rafa Márquez porque... Ah, no, que Hugo Sánchez decía, güey. Sí, 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 que Hugo. Porque es reconocido, porque lo reconoció Francis Beckenbauer y porque... Se la creen, güey, se la creen. No jugó en Europa, ¿verdad? No, 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 no jugó en Europa. No mames. Fue un crack porque estuvo en el Internacional de Porto Alegre. Y luego decían que también que Beckenbauer dijo que era el mejor y la verga. Vinche Beckenbauer, pendejo, güey, ni le sabes. No mames, es que ahorita... ¿Qué dije Beckenbauer? Beckenbauer, pendejo, ni le sabes, güey. Imagínate que este así, le llegue el clip a Beckenbauer, pero que se lo traduzca. Guau, que se lo traduzca y me diga, este pendejo, ¿qué me va a decir que si yo le sé o no, güey? Se me fue a mi chile de Becky. Ese perro. Dos balones de oro, güey. Ese, güey, o sea, neta, sí come aparte, güey. Es el mejor puto central de la perra historia, güey. Beckenbauer. Fácil, güey. Sí, pero no mames, Elías Figueroa, güey. Agarramos viejas. Pero, güey, Elías Figueroa, es que... No, no. Güey, ni tú no tienes ni perra idea quién es. O sea, sin mambar no tiene ni perra. Güey, lo bueno es que se trata. Yo creo que ya no. O sea, ¿cuál es su logro más importante? El Mundial del 62. ¿Lo ganó? No, tercer lugar. Pero estaban bien chavos. O sea, digo, él estaba bien chavillo, creo. O es como pelea, güey. Ni siquiera si jugó ahí. No, bueno, pero lo del pelea. Uy, fue hace un año la reacción, güey. La del City. Qué puto vacío, güey. Ya llevamos un rato en esto, mis cabrones. En esta puta industria, cabrones. Fichajes que más esperabas, pero nunca se dio. Mbappé. Mbappé, ese es bueno. Hay otro del Barça. ¿Saben a quién? El Barça siempre en la temporada con la central estaba de la verga. ¿Saben quién sonaba? Cabrón Hummels. Para el Barça todas las putas temporadas sonaba, güey. ¿Quién más pa'l Madrid, güey? Así enfermamente que sonaba. A ver, no sé, güey. No sé. No, ni idea. No te ponen a pensar en las preguntas, güey. O sea, a ver, Hazard sonó un verbo, güey, siempre. Pero al final sí lo fichamos. Oye, no más este cabrón. ¿Por qué el podcast es tan corto? Háganlo de unas dos o tres horas. No se en huevo en expansía. No, chingas a tu madre, güey. Madre, güey. Aparte, la neta que voy a ver un video de dos horas. No, no, no. De todos modos de una, te aburres, güey. O sea, si yo que sí veo videos así de Roberto Martínez y así, los veo en tres, cuatro pausas, güey. Imagínate hora de puro fútbol. No, pero a la vez, a mí que, o sea, a nosotros que sí nos gusta el fútbol. Yo sé escuchar en el coche una hora, a ver qué, tres pendejos, a ver qué dicen. Sí, pero. ¿Dos horas o tres? No, vete a la vez. No es en la vida, güey. Top cinco en español latino. ¿A qué se refiere? No entiendo. No sé, güey. O sea, pasó a... Pick para la... Ah, no, pues ese ya fue. Ordenen de mejor a peor a Robben, Salah y Bale. El mejor por títulos, pues tiene que ser Bale. El segundo Robben y tercero Salah. Yo te diría mejor Robben, segundo Bale y tercero Salah, güey. A ver... Sí. Palmares es la chingada. ¿Tú? Sí, no sé, lo hace cagada, pero también Robben tiene su Champions. Si Bale tiene tres, güey, o cuatro. Cinco. ¿En qué equipo, güey? Ay, güey, no me digas que el pinche Bayern... Está muy difícil, güey. O sea, a ver... La neta, hablando de Primes... Yo pondría Salah número uno. Si hablamos de Primes. ¿Neta? Ay, no sé, güey. Por números... Por números no mames, güey. O sea, los números de Salah en su Prime... Fórmula número. Ya todos hablas de stats de números. Ponle que sí Salah va a ser el primero, pero Robben va a ser el último. Sí. Véselo chingado. A ver, yo por gusto si me quedo primero con Bale, güey. La neta. En su... Es que mira, lo puedes ver... Nivel Palmares va a ser el primero Bale. Sí. Nivel Primes, puede ser Salah. Nivel estadísticas, el primero Salah. Y en el clutch siempre quieres a Bale de esos tres. Siempre. Y en nivel constancia de carrera siempre Robben, güey. No mames, Robben fueron 10 años de un nivel top siempre, güey. Y acuérdate que el momento importante se enfriaba, güey. Bueno, le dio la chamba al Bayern, güey. Sí, pero... O sea, fue el único clutch que hizo, ¿me entiendes? A mí ese güey siempre va a ser deleite. Llegó a una final de un mundial, cabrón. Y en la del 2014 los llevó él hasta la semifinal y... Y ganaron el tercer lugar con él. Ay, ese mundial de Robben fue una mamada. Fue un caraco, güey. Muy infravalorado. Pero no era penal, cabrón. No, mames. ¿Qué más dicen? ¿Mayor pelea que hayan tenido entre ustedes? Saludos, primos. Arriba el América. ¿Mayor pelea? Puede ser de... Hace poquito nos tiramos un buen tiro, ¿no? Del... Ustedes dos de hueva, güey. ¿De quién era? Del Madrid y del PSG, güey. No, pero sí. No, del Madrid y del City. Del Madrid y del City. Ah, del fracaso de temporada. Tardamos unos perros 20 minutos. Sí. No, el tiro más, cabrón, que usaba en el podcast fue así ya como un año. Los laterales de Trent que tú y yo teníamos a Trent. Ah, no mames. No mames. ¿Se acuerdan que tardamos a la verga, se los juro, unos 40 minutos peleándonos que quién era más bueno, cabrón? Sí. Sí, es cierto. Pero ahí los dos están en un muy buen momento. Y después fue el declive de Trent. ¿Y luego Ruiz James se chingó? Sí. Y ya no lo hemos vuelto a ver. Y ahorita Trent ya está bien. Sí, muy bien, anda. ¿Son puntos extras si a tu novia le gusta el fútbol? Huevo, cabrón. Puede ser. Te vale verga. No, o sea, sí, me vale verga, pero... Pues si a ese güey le gusta... Ah, o sea, puede ser para él, pero para ti sería puntos extras. No sé, mejor sí, güey. Ay, güey, no, no creo. La neta, güey. Güey, pues imagínate, o sea, pues eso es lo que te dedicas, es lo que haces el 100% de tu vida. Qué güey va a que no le guste, güey. Sí, güey. Ah, güey. No, me hubiera un viaje de acá, si quieres acompañar. No, qué güey va a ver partidos de fútbol. No, a ver, sí te entiendo, pero yo también, sin mame, no... O sea, no quiero una futbolera, verga, así de que... Exacto. No, pero que sepa dominarla más de 10 veces. Que esté enterada, güey, que de repente te diga cómo le fue al Barça, güey. Ah, bueno, pero eso también es porque tú también le vas a preguntar que cómo le fue en la escuela. Volvemos a lo mismo, esas pinches fotos que salía para de puntitas en un balón. Sí, eso es amor, cabrón. No, no mames. Sí, a mí la neta eso sí me vale, pero porque cada vez hablo menos fuera del podcast de fútbol. ¿No te ha pasado? No, mames, a mí me fuera del podcast me surra que iba a hablar de fútbol. Sí, pero siempre te hablan de fútbol, güey. Pero yo soy cortandísimo para hablar de fútbol ya. Sí, pero ya es como ya nuestra maldición, güey. Pero es que, güey, es como... No mames, vengo a hablar una puta hora y hablo... No, es de la verdad. Eh, ¿cómo ves a la fiera, güey? Sí, ¿no? Venga, tu madre. Víctor CGR te dice, top 3 Rolazad, la que llegó diciendo Pato el otro día, la de San Lucas. ¿Sí era la de San Lucas? ¿Top 3 qué? Rolazad. Ah, sad. ¿Sabes también cuál? No, man, es así. Benita, así. When I was your man. ¿Qué pusiste? ¿Cuál fue la pregunta? Top Rolazad. Top Rolazad. Fue la de Un Buen Perdedor, de Franco De Víctor. Pero esa, o sea, es muy sad la letra. Es el jardín, güey. Vamos a ver si la ves. Es el himno, güey. La canta es para gritar, güey. Así que... ¿También escuchó lo que se llama Como Ella? De Cuitla Vega. Sí. Es la de Cómo Ella. Era la de... No, no, no. Era la de... O sea, Rolazad, no estás visto para ti. Ella tiene. Claro, güey. De escuchar las estrellas. Esa te exaltaba a ti de morro, güey. Güey, por eso ha sido un perrazado, güey. Hay muchas... Yo tengo una playlist así de pura sadi para echarte un sueño. De puta madre. Cuenta la peor pesadilla que han tenido. No, hombre, acá te... Luego hacemos un podcast de las pesadillas de Ricky. Hace poquito tuve una neta nómada. A ver, échale. Padilla y los primos, ponte, verga, que aquí viene un... Güey, a la verga la peor, te lo juro, de las peores de mi vida. ¿Sabes qué soñé? Güey, que mi abuela secuestraba a niños, güey. Y que los subía a la cápula de su coche, vergueme. Yo me daba cuenta y lo acusaba con la policía, güey. Y me sentí una mierda. Güey, ve, échale, a verga tu sueño. Te lo juro, güey. Te lo juro, estuve de la perra, güey. Pero ¿cómo? O sea, de la nada abriste la cajuela. Güey, o sea, la vi metiendo un niño a la cajuela a la fuerza, güey. ¿Pero niño de qué? No, o sea, pues un 8 años, 10 años. Creo que era una niña es más, güey. No acuerdo. Y me saqué de pedo, güey. Y como que, o sea... Es que no les apareció en TikTok la pinche película esta de una mamá, güey. Que como que está endemoniada y le habla a sus hijos. ¿Tú sí la has visto? En TikTok. Bueno, no sé, pero ahorita está en el cine. Ah, creo que se me salieron los anuncios. Ajá, en los anuncios. Y el... Y así, güey, o sea, soñé eso. Que la subió, güey. Como que mi abuela se decía la buen pedo conmigo. Pero yo me había dado cuenta que... Que secuestraban niños, güey. Y le habló a la policía a la verga, güey. Güey, yo vi... Ayer estaba tirando hueva. Y me salió en TikTok una película que se llama Countdown. Y era de una pinche aplicación, güey. Que te decía, ¿cuándo te vas a morir, güey? Y luego, pues, me metí a investigarla en App Store. Y decía, güey, me dio un caje de descargarla. ¿No has visto esa película? ¿Tú ya? Sí, es de Justin Timberlake. Está buena, sí. No, hombre, son nubes. Sí, sí, sí. Que les ponían aquí. Esa es la de InTime. No. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Y no es lo mismo? No. Ah, no. Acá era una aplicación y luego la descargas. Estaban así con una peda y dice... ¿Qué descargarla? Y quien le quede menos horas de vida empieza a tomar. Y así se lo empiezan a rolar. Y, güey, borrabas la aplicación y te volvía a salir. Y sí se moría la cabrona. Güey, no mames, qué vacío. Unos empezaron de que... No, me quedan 60 años. No, a mí me quedan 30. Y la cabrona, a mí me quedan 3 horas sacando la verga. Y se me dice... Vale, le cargó la verga. La que tú dices es la que el dinero es el tiempo. El dinero es el tiempo. Y se van como recargando tiempo aquí. ¿Qué te vieron aquí? Nunca he visto la de Jumper. ¿Cuál eres? Es un cabrón que como que se te le... O sea, a través de esa pared está bien verga, güey. ¿No? Está bien verga. ¿Como el del Minecraft? ¿Te acuerdas el del Minecraft del que era... El Slender o cómo se llamaba? El Slenderman. El pinche, el negro. El Slender o el... Enderman. Ándale. Que sonaba. Que se acercaba y le... No, ahí la de... Otra película también verísima. La de Limitless. Si la han visto. Ah, es la de... Que es de... De Niro. Sí. Y el de The Hangover. Vieron que ayer en el partido de los Lakers estaba un actor bien famoso, güey. Michael B. Jordan. No, Michael B. Jordan estaba y estaba otro. Este, el viejo, Jack Nicholson. También estaba Adele, güey. Adele, qué guapa. Kim Kardashian. Adele está guapísimo. Yo creo que los dos... Estábamos comentándose. Los dos estadios que más van de básquet famosos. El Madison y el Lele. Fácil, güey. Fácil, güey. Fácil, güey. Fácil, güey. El Madison Square Garden el otro día era una gatada, güey. Gatada. O sea, no mames. Una de cada dos personas eran famosísimos. Bueno, tú también para el precio de esos boletos. Es que está fresísimo el básquet. No mames. En ese que salía de que Federer es... No mames. Todo el mundo estaba ahí en ese partido. Y también Pedri. Bueno, mucho partido. Al de los Lakers, ¿no? ¿Viste? Al pasado. A uno antes. ¿A poco vino, güey? O fue al del hit. No sé. Pedri fue a uno ahorita. No mames. Sí, con su hermano y así. Ya ves que tiene un hermano idéntico, mamá. Apuestita que podemos recomendarle a los primos para que metan en 1xbet. Obviamente yo me voy a ir con algo de la Champions. Manchester City más 130 el Moneyline. Ay, cabrón. No, bro. El ambos. Puede ser el ambos, güey. Qué perro calor. Ese es de estudiarla bien. El ambos, menos 172. ¿Cuál está el empate no acción? A mí me gusta esa para el City. El empate no acción, menos 160 para el City. Bueno, pues yo me voy con eso. ¿Te vas con el empate no acción para el City? ¿Tú, Ricky? ¿O quieres ir para otro partido? Yo me voy a tirar para otro partido. Yo creo que yo sí me voy a quedar con el over de 2 y medio. Menos 143. ¿A qué hora sale el podcast? A las 7 de la tarde. Porque ese partido ya se va a ver jugado. El de los Lakers empieza a las 8, güey. Pues suelta de ese. Los primos se pongan en verga y en breve. Es que no sé si va a ganar Lakers. Menos 100. 2-1 van Lakers arriba, ¿va? 3 de Angelo se la sacó ayer. Qué puto bueno es, güey. Buen antier. Qué buenos han estado los playoffs, eh. No mames. Está en su prime line, ¿verdad? Qué puto calor, cabrón. Me estoy asando. Está cabrón hoy. Está cabrón. Enfermamente. ¿Te vas a ir con Lakers? No, no, no. Yo hoy me voy a quedar sin compartir apostar. Este fin de semana. O sea, bueno, este podcast siempre comparto. Sí, sí, sí. No tengo que quedarme sin compartir. Primos, ya saben en dónde pueden apostar en OneXBet. Recuerden que con el código promocional PADILLA, en letras minúsculas, en su primer depósito se llevan un 130% adicional a lo que ustedes depositen. El link para que se registren ahí en OneXBet también lo encuentran en la descripción de este video. Nos vemos el miércoles, primos, con un episodio nuevo hablando de lo que suceda en el Milan Inter, en el Real Madrid-Manchester City. Se viene un podcast prime. Se viene un podcast de los buenos. Nosotros aquí estaremos. Suscríbanse, síganos. Y ya saben, si tienen primas buenas, échenlas. Nos vemos, como siempre, en los comentarios. Bye, bye.